Texas es mío. No, es mío. No no no, es mío. No no no, es mío. Ya estoy harto de que siempre os estéis peleando por mí, ahora seré solo Texas y punto. No espera Texas, vuelve a mí por favor. Si Texas se puede independizar, yo también. Alaska tú también. Sí, Estados Unidos, es que estoy muy abandonado. ¿Pero qué pasó? No puede ser, es Rusia. Hola gringo, vengo a por ti. ¿Últimas palabras gringo de mierda? Texas. Mejor no quiero oírlas. Oye Rusia, ¿me devuelves mis antiguos territorios? No se te ocurra volver a abrir la boca, oigan Centroamérica. ¿Qué? So. Venezuela te toca. Ok. ¿Pero cómo te volviste tan fuerte Cuba? Es que soy muy... No me interesa. Oigan Europa, unámonos en un solo país para ayudar a América. Simón. Rusia te declaramos la guerra. Últimas palabras Europa. Bloqueo. Vaya vaya con que esas tenemos, en ese caso iré a destrozar a vuestros amiguitos. Chicos, ahora. ¿Cómo os atrevéis malditos? Preparaos para desaparecer. Jeje, me independicé. Chicos, unámonos temporalmente hasta que derrotemos a Rusia. Simón. Ya me ocuparé de ellos más tarde, ahora tengo asuntos pendientes. China, únete a mí. No Rusia, eres malva. No era una pregunta. Ayuda. Papi. Espero que se haya olvidado de nosotros. Hora de cambiar mi bandera. Hora de hacer el imperio Higachan. Debo de hacerme más grande antes de que la Unión Soviética acabe conmigo, oigan chicos. ¿Qué? So. Ra. Venezuela, te declaramos la guerra. Ups, me adelanté. India, únete a mí. No. Tú lo has querido. Espérate que sacó mi carta de reverso. Cuando quieras. Noto algo extraño en mí. ¿Pero qué? Pero vamos a ver, quieres dejar de hacer ruido. ¿Pero quién eres tú? Ahora sí Texas, vas a desaparecer. Nadie se mete con mis amigos. Ahora sin vosotros, nadie podrá detenerme. ¿Pero tú quién rayos eres? ¿Pero tú quién rayos eres? Jaja, no eres tan fuerte. No puede ser, el mundo está perdido. No puede ser, Europa. Chicos, debemos unirnos para derrotar a este país negro. Ni hablar, prefiero que me conquisten. URSS, no seas tonto, por favor. Unión Soviética, te necesitamos para volver todo a la normalidad, por favor. Llegó tu hora, país negro. Chicos, tenemos que atacar los tres por lados diferentes. Está bien. Jeje, previví. Precárate, país misterioso. Yo también quiero ayudar. Mi primera aparición. Será mejor que nos unamos. Estás acabado, revela tu identidad. Así es banda, era yo todo el rato, la Antártida, y aunque realmente no sea un país, mi ejército de pingüinos estaba muy revultoso xd. ¿Qué tal mis países neutrales, os ha gustado la serie? Siiii. Bueno, ahora a mimir.